La Banda de Querétaro La Banda de Querétaro Hay pacientes al lado Y nunca nos burlamos nosotros De gente que está hospitalizada ¿Con qué cara? Aquí nosotros No, a ver A ver Hoy es primero de marzo Justo terminamos el mes Con un chico de notas de prensa Sí Sí, se viene el Vive Latino Y el 8 de marzo, tío Robert O sea Yo espero Miren, esto se grabó el día Día 1 de marzo, ¿no? Yo espero que Pues esto de estar en las notas Acabe antes del Vive, ¿no? ¿O tú qué opinas? Ah, sí Es que también la gente No se dan cuenta Que los medios son pendejos Y entonces la gente Empieza con sarcasmo Decimos Los van a bajar del Vive Y entonces las notas Oh, su público dice Que los van a bajar del Vive Es así como de A ver, pendejos Están siendo sarcásticos Cuando salga esto ¿Quién sabe qué pasó, tío Robert? Saluda al futuro Tal vez el señor Bisoño Se curó y se paró A lo mejor te encontré En un hospital Y te parqué tu madre Sí Y me contagió de ¿De qué? ¿Alegría? ¿De qué te contagió, cojito? Pues de alegría De verlo bien De verlo ya de pie Güey, me remputa, güey Que, o sea Está todo vendido, güey Había gente Me escribió gente Pidiéndome boletos Revendiendo, tío Robert Había gente Revendiendo boletos Y aquí adentro Hay como 15 lugares vacíos, güey De pendejos Que no vienen, güey Es que los compran Como esperando llegar Y luego no lo logran, tío ¿Como quién? Como los que están Internados aquí al lado No, no, como los Un saludo Que se recuperen Vecino Cúrese Cúrese ¿Quieres que hagamos Cuarta fila? Bueno, a ver, ve A ver De una vez Díganme ¿Voy o no voy? Ahí había unas cuatro Que se organizaron Que dijeron Estamos chichonas Vamos, órale, vamos Está bien A ver ese pichón gordito Pues échémelo A ver, échale Oye, qué chingón Que pusieron sus cámaras, banda Pero, ¿y cómo bajó? A la verdad, güey Lucha por la chichi, tío Robert Si la quieres ver Lucha por ella, güey Es que la quiera ver, güey Gánatela, güey Gánatela Desde aquí, mira A ver ¿Desde aquí? Ah, sí, lejano Lejano A ver Tantita luz de público No tan alta No, menos, menos, menos Bueno, voy a pasar Como por ahí Ahí, ahí, ahí A ver Ya va el tío Robert, eh Chéquense Este es el biólogo camarógrafo No sé si lo conocían Eh, sus datos ahí A ver Cuarta fila ¿Cómo te llamas, amiga? Abigail Abigail, dime una cosa ¿Me necesita la cuarta fila? ¿Cómo? ¿Mereces estar en la cuarta fila? Sí No sabes de qué se trata esto, ¿verdad? Oye, ¿traes una corbatita, verdad? ¿Por? Porque vengo de mi trabajo Ah, vienes de un trabajo ¿Así te dicen en el trabajo? ¿Dónde trabajas? ¿En Robert? ¿Dónde trabajas? En una escuela ¿Y te ponen corbatita en la escuela? No Pero es parte del uniforme Es parte del uniforme Órale ¿Con quién vienes? Con mi primo y el amigo ¿Y le dijeron de qué se trata la cuarta fila? No Nada más le dijeron 20 Acá te esperamos Bueno, pasa el micrófono No, no te preocupes A ver ¿Cómo te llamas? Gabriela Gabriela Dime una cosa, Gabriela ¿Mereces estar en la cuarta fila? Lo merecen más ellas Sinceras Ya volteé y me ganan la verdad ¿Qué tú no decides quién es? ¿Quién entra? A ver ¿Te sientes chingona? No, no, no Hablamos de las tuyas nomás ¿Mereces o no? Contesta No, no voy a quitar la oportunidad Ah Sí, sí mereces estar aquí Eso chinga Huevo Tú eres Sí lo conoces, ¿verdad? No voy a ser un güey que no conozcas No lo ubico No tengo idea quién chingado Aléjese de mí, enfermo Bueno, a ver, la siguiente pues A ver, la siguiente ¿Tú también vienes a trabajar, no? ¿O cómo? No es el uniforme del trabajo Eso no trajo que sea una pastelería Francesa Donde venden cosas súper dulces Hola No, ¿cómo te llamas? Sara Sara, dime una cosa ¿Mereces estar en la cuarta fila? Sí Es que los demás no están viendo Pero, o sea, sí La pregunta es obvia, digamos O sea Ok ¿Y a qué te dedicas, Sara? ¿Por qué vienes con ese look? Soy estudiante ¿Eres estudiante? ¿Ese look es kawaii o qué? ¿Cuántos años tienes? 18 Híjole, tío Se escuchó bien mentirosa, güey Vámonos a ver Vámonos a ver Aquí, güey Córrele, tío Córrele, corre Córrele, córrele Oye, ¿usted es de seguridad? Córrele, cuyello Es que nunca había visto Que nos pusieran seguridad ¿Qué le dijeron? Que se fiquen No se vaya a subir una chichona Sí Pregúntale si merece estar En la primera fila Son un público tranquilo, ¿verdad? Sí No nos van a hacer nada No, tranquila, ¿eh? Si tú ves De repente ves que alguien se sube o así Sí Si ves alguno de ventaneando Ahí sí, preocúpate Tal vez sí Sí trae un arma o algo Si ves una cancelación En camino rápido Sí Esa morra de 18 Aléjala del tío Robert Porfa, no Ahí te encargo Sí traigo cine Sí traes cine Ah, bueno Ey, en lugar de decir No, no, no Pero a mí la otra vez Así me la aplicaron Te voy a decir Te voy a decir No Espérenme Déjenme hablar, güey Aquí está, aquí está A ver Ah, o sea que sí quiere O sea, sigue dando Sigue dando los trámites Dice, no, ¿qué se necesita? Traigo acta, traigo No necesito Traigo todo ¿Qué se necesita? Ya está metiendo solicitud Sí, para que el tío Robert Te levante a ver qué Tengo permiso de mi mamá ¿Vienes con tu mamá? Eh, señora, buenas ¿Y si tiene permiso de su mamá? No, dice la señora Ahí te deja estar diciendo tonterías Pero tu mamá no te da permiso Bueno, ya lo avisé Sí, mira De pedo te dio permiso De venir vestida así Ya es suficiente ¿Verdad? Es que me lo vi Eso Señor ¿Quién es la fan? ¿Tú? ¿Y trajiste a tu mamá? Ella es la fan ¿Usted es la fan, señora? Y trae a las mías De 18 años O sea Oiga, y si sí es fan Sí sabe lo del tío Robert Y su problemita, ¿no? O sea Y él todavía en la cuarta fila Dice, no, hombre Vas a ver, hija Mi hijo se lo regaló No lo regaló mi hijo Usted también sabe ¿Su hijo le regaló los dos boletos? Qué lindo Qué buen muchacho ¿Cuántos años tiene? 26 ¿Y a qué se dedica? Trabaja en el banco Ah, ¿trabaja en el banco? Sí Sí es bolero Sí es bolero, dice En un banco Qué bueno ¿Tú cómo te llamas? Pásale el micrófono Ya también toda su familia Quiere usted estar hablando A ver ¿Cómo te llamas tú? Carla Carla, ¿me está en la cuarta fila? Sí Eso ¿Quién es este cobro? Mi esposo Eso No te voy a preguntar nada A ver Ya pásense el micrófono Ahora digo prisa De hacer el programa ¿Me está en la cuarta fila? Sí ¿Segura? Sí Eso A ver Sí, no, pero ¿Qué tan sí? O sea, sí, sí ¿Sí o qué? Sí 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 Un sí A huevos Un pará A ver, pasa el micrófono ¿Tú cómo te llamas? Eh, Fernanda Fernanda, ¿me está en la cuarta fila? Eh, sí Ah, la típica Copa B Sí Sí Exacto Claro, ¿qué dices? Exacto Sí, sí, sí hay O sea, sí hay Sí hay ¿Sí hay? Sí Sí Ok, a ver Voy a tener la gentileza de preguntar ¿Merece estar en la cuarta fila? Sí, yo creo que sí Tío Robert, ese sí A ver Voltea a Tío Robert y está con esta cara Sí es y merecía, ese sí Sí le creo ¿Y ella, la que está al lado, quién es? Es mi amiga Mariana ¿Tu amiga Mariana? ¿Y merece estar en la cuarta fila? Obvio sí Tú no puedes hablar de los cuerpos de los demás Es que no hemos aprendido nada A ver, pásalo Ahí está la de Rosa A ver Al tiro, ¿eh? Trae pelo pintado Sí, pelo pintado, Tío Robert Cuidado, cuidado Cuidado que le preguntas, Tío Robert ¿Cómo te llamas tú? Ale Ale ¿Me está en la cuarta fila? Claro Eso ¿Eres feminista? No Entonces hazme un sándwich No No, es que no, esto no Le toca señora ¿Para qué se pone en la cuarta fila? Señorita, por favor Señorita Es que me viste como señora regañona Sacaban primero, güey Por cochinos como ustedes, güey Que dicen Esos tres puercos Míralos y éralos Así de Ponte aquí Va a haber chichonas Pinches cochinos, güeyes Mira, ya nada más Por no dejar pasar el micrófono Allá atrásito, ¿no? A ver Me dices ¿Te quieres pasar a la cuarta fila? ¿Cómo te llamas? Fernanda Fernanda, dime una cosa ¿Por qué no compraste boleto Para la cuarta fila? Me lo compraron ellos Yo no fui ¿Con quién vienes? Con amigos y mi esposo Eso Eso Te tuvo un café tu esposo, ¿eh? Qué mal Qué mal Qué mal Bueno Les voy a contar De qué trata este programa Hagan de cuenta que Somos dos comediantes Que empiezan a Interactuar con la gente Tratando de hacer Que Ustedes rían Sí, a veces pedimos cine Para ver nomás Que sí, ¿todo bien? Sí A veces Decimos cosas que están muy ojetes Las editamos Para que no Para que no No tengamos problemas Este Y a veces no las editamos Y a veces Subimos pedos Al escenario A veces nos tardamos En idear algo Tío Robert ¿Qué te parece Que empezamos a Conocer a la gente? Traigamos a alguien Para arriba, ¿no? Ya es momento ¿Hay alguien Alguien de las personas Con discapacidad? Hoy Salón de la fama De personas con discapacidad Ese pelón Me lo están señalando A ver Aquí hay un pelón ¿Alguna persona con discapacidad? Solo el pelón Voy a ir con el pelón A ver qué discapacidad tiene Eso A ver Vamos para allá Ahí es Arrimón Arrimón Eso ¿Esto quién me lo manda? Ay, qué bonito ¿Quién me mandó esto? Decídanse ¿Cuál de las dos? Las dos Qué bonito ¿Qué es, tío? Es un puerquito abierto De patas Enseñando el ano Pero Sí, mira Qué bonito Qué tierno Qué tierno Sí, tío Robert A ver, déjame preguntarle Al pelón ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, señor don pelón? Ah, primero salúdame Claro No sabía si podía saludar Primero Eh, hola ¿Qué? ¿Por qué te señalaron? ¿Qué discapacidad? Tengo pelón No tengo pelo Es ¿Cuál? Ah Ah, no Sí, también Ya, yo pensé que era lo pelón Qué mamón, eh Yo sí dije No mames Yo he subido arrastrándome escaleras Y tú Ay, soy pelón Camino igual Sí Tienes Tienes pierna aviónica Mira, tío Robert Tiene pierna de prótesis El pelón Órale Está bonita ¿Cuánto? O el puerquito Mira cabrón No, pues pásalo Sí, a ver, señor don pelón Súbele, súbele Vamos para arriba, pues ¿Algún otro discapacitado? Persona con discapacidad Discapacitado Bueno, algún minusválido A ver, alguien No No, nadie Sí Hoy no llegaste ¿A qué lado dicen? El edificio de al lado Unos ocho Te consigo Vente pelón Vamos para arriba Eso El aplauso para el pelón Sube alguien más, tío Robert Pero mira, mira, mira Cómo ves caminar el pelón Y no notas, güey Que Que no tiene piernita, güey ¿Ve? Mira Se te nota más a ti el pelón, güey Mira, mira El pelón, mira Si no me dice No me doy cuenta, ¿eh? Sí ¿Hasta dónde te llega tu muñón, pelón? ¿Hasta ahí tiene? La rodilla es tuya Ah, no, pues es que es mejor ahí, tío Robert No se nota La rodilla es tuya Sube alguien que tenga una pierna muy sana Para que le haga burla Una buena pierna, tío Robert Luego, luego la morra de 18, yo, yo Y la mamá le hace Ya chinga Ya chinga Ya súbela, tío Robert ¿La subimos? Sí A ver, ¿ya tienes 18 años cumplidos? Porque hace rato no me dejaron hablar La otra vez Fíjense, les voy a decir Me escribe No, no, espérense Me escribe una morra Me dice Viejo cochino Viejo cochino Viejo cochino Sí, 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 sí Viejo cochino Me escribe una morra Fíjense qué decente soy Me escribe una morra Ay, tío, que no sé qué Yo siempre Lo primero que me pregunto es ¿Cuántos años tienes? Dieciocho Te enseño mi IFE Dios puta madre Me manda la IFE Yo digo No, le digo De todas maneras Y me dice Bueno, he de serte sincera Como ya se vieron las elecciones Ya me dieron la IFE Así de señor está Ya me dieron la INE Pero en realidad Cumplo años Hasta antes de las elecciones Yo le mando Luego, luego bloquear El pedo que nos meta Ya puede votar Sí, güey Pero O sea, puede votar en junio Pero todavía no puede Coger con un señor No, güey Vámonos a la ¿Qué pasó, cariño? ¿Cómo estás? Vente, pues ¿Ya tienes dieciocho cumplidos? Señora, ¿usted lo garantiza? Sí Bueno, vente Árale, pues A ver Porque el cojito lo pidió Señor Yo no lo Ay, sí ¿No dijiste, cabrón, súbela? Bueno, es que yo pedí Gente con buena pierna Y ella dijo yo Nada más para burlarse del pelón A ver Ahí está Venga Eh, tío Robert Sí, pues mira Sí trae la pierna de fuera Como que ella sí dijo Mira ¿Cómo estás, cariño? Pierna original ¿Cómo estás, amigo? Mucho gusto Enséñale tu pierna, amiga Ay, qué bien Y la puedes mover Y todo Y tienes cabello ¿Por qué perdiste la pierna Mi querido pelón? Porque me operaron Aquí en el INCO Sí De hecho yo iba Por el riñón Y me cortaron una pierna No, en serio ¿Sí? ¿Qué te pasó? En parte, sí En parte, sí ¿Qué parte? Como tú que sí estás en parte, sí ¿No? Bueno, me hicieron una cirugía aquí Que no funcionó Y después me la han puesto En el otro lado ¿Te hicieron una cirugía aquí Te lo intentaron sacar? ¿Qué pasó? Sí, me quitaron el coágulo Pero me volvió a salir a usar No funcionó la cirugía ¿Y luego? Se volvió a formar el coágulo Y ya después Me cambiaron un pie Y me computaron Hola, güey Si lo cuentas tranquilo Pero suena que ¿Hace cuánto fue? Hace 18 años Ah, ya Ay, por dios Pinche pierna Ya no queda nada De la que te quitaste No mames, ¿tienes 56? No mames, te ves más chavo, güey Yo los vi de la edad A los dos Es que Me veo más chavo Porque me quitaron Como dos años Como cuatro años Sí Ya sabes Órale Daniel ¿Bisoño eres tú? ¿Hay algún mensaje Que me quieras decir? Se extinguió un alma Tío Robert Bueno ¿Y si le entrabas chido A qué? A la carne ¿O por qué da trombosis, güey? Tal vez por fumar Fumaba mucho Y pinche perdón ¿Y por genética, no? ¿Por genética? No Bueno ¿Tú tienes vicios? ¿Fumas, niña? Ahí está su No entendí si es Ahí está mi mamá pendejo O pregúntale a mi mamá pendejo ¿No? Cualquiera de las dos Bueno Voy a preguntar Algo tranquilo Para Pues entiendo que está tu mamá ¿Eres virgen? ¿Eres virgen? Sí, sí es Sí es Esto sí lo responde Sí Ah, sí, qué chido Sí Eh, señora ¿Se puede salir un ratito ahorita? Vamos a hacer unas preguntas Y así Luego lo ve en YouTube No, usted sabía, señora Que su hija está Impoluta Impoluta Sí sabía Eso Qué bueno Porque tiene Tiene comunicación con su hija Y la cuida y todo Qué bueno, señora Qué bueno Así hasta el matrimonio ¿Sí o no? ¿A qué edad ya la deja? Ya sabe lo que sigue ¿A qué edad usted dice? Ya está bien empezar una vida sexual ¿22? ¿22? No Dice Hasta Hasta ella dijo No, mamá También No, mames También tú, mamá Si llego a los 20 Date por bien servida Dice ¿Usted a qué edad empezó? A ver si muy chingona A ver Ay, a ver, a ver A ver ¿Usted a qué edad empezó? 17 Ya dijo 17 ¿17? Pero eran otros tiempos A los cuántos años Estuvo a su chiquita ¿A los 17 los tuvo? Ah, por eso quiere Que a los 20 A mi hermana La tuvo a los 17 Y a mí a los 30 Sí Ah, sí ¿Tú ya las conocías? Ah No, no, no Pero le creo O sea, se ve que dice verdades No, manches O sea, tu hermana Te lleva 16 años Y tu hermano 8 Y tu hermano 8 O sea, tú eres un hermano más chico Un hermano en medio Si sabe contar el don ¿Viste cómo volteó? Sí, me pendejeó con la mirada Sí, sí Pa' esto me sube Oye, ¿y cómo ves al tío Robert? ¿Te cae bien? ¿Sí? ¿Tienes TikTok? ¿Denuncias? No, está bien chavita, güey Sí, no Pero a ver ¿Tú tienes hijos? Sí, esos Son los cabrones Que me trajeron Esos dos que están ahí Son sus hijos Son tres Son tres chavos ¿Y ella es novia de alguno? Sí, es pareja de mi hijo Es pareja de su hijo ¿Y qué se siente casi no tener suegros? Así tienes menos suegro Sí, ¿no? Tú has visto Oye, tú, la nuera ¿Has visto a tu suegros sin prótesis? No ¿No? ¿Nunca? Bienvenida, la primera vez Desármate, desármate Desármate, güey Pa' que veamos cómo se ve O sea, ¿qué? ¿Cómo nunca han ido a un balneario Todos en familia? ¿Un balneario? Sí, y tienes Tienes como versión de agua O sea, te pones aleta Te puedes poner Sí, sí, hay Pero no Navaja suiza, ¿no? Así de hoy Aquí tengo destapador Sí, sí ¿No tienes una con picos Así como trailers? No, soy Este Empleado de una empresa No tengo tanta lana Para comprar ¿De qué chameas? ¿De qué chameas? Trabajo en una Herrería Soy herrero Soy herrero No, soy Empleado en una empresa En San Juan del Río Venimos de San Juan del Río Uh, estuvo cabrón En la carretera, ¿no? Está fea Sí ¿Pero de qué es la empresa? No dijiste Es Fabrican cartoncillo Para hacer Cajas Como las cajas De Kellogg's Esas son del cartoncillo Que fabricamos ahí Ok ¿Y casi no se usa ese pie? Bueno, yo estoy en una oficina Soy cargado de un área Y en fabricación Qué chido Oye, ¿nunca los empleados Te han tirado bullying? Ah, no, sí Con Torre Muy chido ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué te dicen? Pero tú eres el jefe ¿Qué te dicen? Ah, hubo un tiempo Que yo fui a trabajar En muletas Y este Me daba flojera Agarrar las muletas Y levantarme a la copiadora A coger una Una copia Y brincaba Dejaba las muletas Y me iba brincando A la copiadora Y una vez Un compañero Me dio Y me dijo Oye, no chingues Nosotros andamos trabajando Y todos jugando Al avioncito El pelón El pelón El pelón Sí Campeón del avioncito Sin duda Así serías, ¿verdad? Sí Y suena la música Yeni Rivera Vamos a jugar al avioncito Ese avioncito no era Tío Robert Sí ¿Algún consejo Que le quieras dar Al tío Robert Para que no pierda Una extremidad En el futuro? Que ya deje las líneas ¿Hacen daño? ¿Qué es eso? No, para empezar Ya todas con INE, ¿verdad? Eso No, pero eso no hace daño Eso, ¿por qué va a hacer daño? Sí Vi como así se preocupó No mames que hace daño No, si el pelón sabe No, no, no No, pero a ver Ya fue el conto Este ¿No estás contento Con tu prótesis o qué? Sí Dices que necesitarías más dinero Pero no más chingón Por cambiar los modelos Con esta ¿Verdad que salen como en 100 mil barros, verdad? No, una de estas sale como en 400 mil A la verga Y circula diario No mames Y trae aire acondicionado Si alguien me quiere asaltar No se puede vender en ningún lado Único dueño Sí, único dueño Vendo prótesis ¿Y por qué cuestan tan caras, güey? Ah, depende del sistema A la verga A la verga Hasta desaparece Bluetooth o qué vergas A ver, súbelo Súbelo Pero a ver cómo empieza Ay A la ver Sí está chida, eh Neto, ¿custó 400 mil barros, güey? Eso cuestan ahorita ¿A ti cuánto costó? Se la quité a un muerto, dice 400 mil Se la quité a un cojo muerto Entonces No me costó nada Oye ¿Y vienes sin zapato, güey? Por ese precio Debe traer ya el zapato, güey No Es sin zapato ¿Y tú decides De qué tamaño quieres el pie, no? No, pues tiene que ser De pie que tengo Si no Tú no vas bien O chico, no Sí, cojo No es como que puedas llegar al bar Y digan Irene Mi pata izquierda Chepatota Que traigo Ya sabrás Ya sabrás Que traigo Tú dices Están más baratos los tenis En el outlet Para talla más grande, güey O sea Podrías calzar del once En la izquierda Un tenis bueno Sí, chingón Bueno, ¿y tú qué quieres estudiar de grande? Soy artista plástico ¿Eres artista plástico? Estoy estudiando para él Estás estudiando para ser artista plástica ¿Y en qué te vas a especializar en tu obra, o qué? Todavía no sé ¿Qué? Es que yo no tengo micro en lo que ella habla, güey Entonces estoy aquí nomás de pendejo viendo Artista plástica Sí ¿Y qué tipo de arte hace un artista plástico? Son de los que se monean con resistol, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué hace un artista plástico? Escultura Manualidad A ver, no, no, no No va a salurear a la charita Eh, señora Allá hay un culero marrano, eh Aquí se le está trablando con respeto Algo quiere Algo quiere, sí A ver Ajá, entonces ¿qué hace un artista plástico? Pues esculturas, pinturas, grabados ¿De todo tipo puede ser esculturas? Porque tengo un copa que quiere un pie más bonito Entonces no sé si Lo pudieras ayudar Es un pelón ahí que quiere un pie bonito Sí, acá barroco Un pie barroco, gótico Sí, y si estás disfrazada de algo O sea, ¿qué es lo de aquí arriba de este accesorio? No, yo lo hice ¿Tú lo hiciste? Ajá, pero ¿qué representa? O sea, que es como Estaba bonito y lo hice Sí Ajá ¿Y el patito qué representa? Me lo dio mi mamá Ah, que me lo dio mi mamá Sí está chiquita, tío Robert Chiquita, pero no pendeja Chiquita, pero no pendeja, dice tío Robert O sea, estoy chiquita, pero sí sé dónde va todo, ¿no? Este Ahí subí Ah, no, no, no Hola, señora Síguele, síguele, dice la señora Sí, lúcete, lúcete Vamos a llegar a la casa Yo voy a ir con la señora, tío Robert Voy a incomodarla, voy a incomodar a la señora Cálmate, Ricardo Pérez No Voy a ir con la señora Es la que está sentada ahí, ¿verdad? Voy para allá A preguntarle cosas A ver A ver, ¿tienes novio para empezar? No ¿No? Sí Ahorita te conseguimos uno Ahorita te buscamos A ver, me voy a sentar con usted señora Para preguntarle cosas ¿Usted le cree que no tiene novio? No, no tiene ¿Usted le cree que todavía no? Sí ¿En serio? ¿En serio sí le cree? Ay, señor Los cándares son muy altos Sí, ¿por qué? ¿Qué pide o qué? ¿Que traiga un patito en la cabeza? Si no ve un güey con un patito en la cabeza, no Es que no sabe ni qué quiere O sea, está ¿Ah, eres vi? Eres vi Dice, ¿a quién sabe? Es que no sabe ni qué quiere No sabe ni qué quiere Pero no, no, no Tiene amigas ¿Qué prefiere que le presente ¿Una novia o un novio? A ella ¿Un novio? Sí Que no salga pinche lesbiana Sí, aparte ¿Es panista usted de aquí de Querétaro? Sí Sí, sí Sí, o sea, novio ¿Quiere a fuerza novio? Sí Mayor Mayor, dice mayor ¿Me gustan grandes? Sí No, sí Sí me dice que Así muy interesantes Inteligencias Viajadas Ah, las cinéfilos Dice Cinéfilos obesos No sé si hay por ahí Melómanos Melómanos Cultos Sí, melómanos ¿Tío Robert, tú eres melómano? Poco, sí Me gusta más la sandía Pero Soy más sandiómano Más sandiómano Pero sí A todo le entramos Y tú ¿Eres muy exigente como suegra? ¿Pides sacar algo? Sí, sí Mariachi Serenata Que la vaya a la película La lleven y la traigan Así ¿O salió? No, sí pide mucho, doña No, sí usted Pero no, no No creo que me hagan caso Sí, no Es que en la Escuela de Artes Plásticas Casi nadie tiene carros, señora Entonces Creo que estás Estás pidiendo demasiado Sí Yo creo que sí Luego ella Ahí traía a alguien Y él tenía novia Y se lo dijo Y ahí estaba ella Pinche escuincla Andabas de Amantuca De un cabrón Amantuca Este güey Amantuca Se oye bien chistoso Amantuca La verdad Bueno, buen adjetivo Y él le decía Que él tenía novia De novia Y aunque la novia Lo había engañado Le decía ¿Qué haces ahí? O sea Y parece que No, sí, sí Para que me des pena Bueno, a ver, señora A ver, a ver A ver ¿Y usted tiene pareja? Sí, su papá Sí, todavía están juntos Todavía vives con tu papá Y todo Todavía Sí, le sorprendió No mames Tienes papá Entonces es como ¿Cómo te voy a gustar? Sí, 34 años juntos No sé ni cómo Pero 34 años juntos ¿Y dónde está el señor ahorita? En la casa Ajá Con la mantuca Dice un güey Aquí atrás Este güey No, ¿verdad? No, no, no ¿Viaja mucho su marido? Aún últimamente sí ¿A dónde o qué? Este Es abogado Y que litiga No Las becarias Las secretarias No, señora Yo que usted Sí No, pero yo también Tengo vida propia ¿Sabías que tus papás Son swingers? Pon eso en tu obra Pone eso en la Haz una obra de eso Sí No, qué chido, señora Muy interesante Sí Ya muy grandota su niña Ya, prepárese De Jalisco De los Altos de Jalisco ¿Su papá? Ah, su papá es de los Altos de Jalisco ¿Cómo cuánto mide el señor? Los de Lagos de Moreno Los de Lagos de Moreno Ya son muy altos Tú eres Yo a veces Lago de Moreno también ¿A veces? Siempre Lago de Moreno Siempre Lago de Moreno Sí, Lago de Moreno ¿Cómo? ¿Ya te gustó mi mamá? Sí Hola ¿Qué pedo doña? ¿Qué pedo doña? ¿A poco sí muy fiel? Dile ¿Y dónde está el pinche abogado ahorita? No, no, no ¿Cómo crees? No, es que Hablamos Hablamos entre padres Está bonita, está bonita Yo jamás Yo jamás dejaría a mi esposa Venir a un show de comedia solita Así Así Y ¿Sí existe un señor Gump? Sí ¿Dónde está mi esposa? ¿No es en eso? Lo normal No, no No me pregunten ¿Dónde dice? Bueno ¿Te sabes ir a tu casa sola, niña? ¿Sabes, tío? Te distraigo a la doña A la doña para Gracias, señora Gracias, gracias Mucho gusto, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Qué sentirías de que tu mami tuviera un amorío con el cojo feliz? ¿No serían sentimientos encontrados entre que mi mamá engaña a mi papá Pero, ah, está con el cojo feliz mi mami Sentimientos encontrados Ya está grande Ya 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 Pero la lealtad con tu papi Pues por allá anda ¿Ah, sí? ¿Tu papi por allá anda? No sé ¿Algo le sabes? Sí ¿Algo le sabes a tu papá? ¿Qué se me hace? Y pobrecito de este güey Sí Pobrecito de este güey que necesitamos hable y hable de echar pata Y tú Un aplauso, por favor, para los dos Gracias, gracias Hermano Cuídense, cuídense Gracias, gracias Señorita, mucho gusto Que le vaya muy bien Cuídate mucho Cuídense de los señores Gracias, gracias Eh, eh, eh Hasta luego, que le vaya bien Está grandota, tío, Robert, sí, es cierto Sí, es de los altos Eh, tío, Robert, ¿qué sigue? ¿Qué sección? Ah, pues esa sección tan bonita Que nos encanta Que nos encanta Que se llama ¿Quién Ya Cogió? ¿Quién cogió esta semana? No Este, hay una sección muy bonita Que me gustaría hacer con todos ustedes A veces, a veces, a veces da momentos tristes Pero a veces da momentos muy gozosos Se llama Mi mami Ya murió Entonces, les pido Les pido, por favor Que levanten la mano Quien Quien ya perdió a su mamá Quien su madre ha muerto Ok A ver, dame permiso Y mi sueño Tío, Robert A ver, déjame ver Allá levantadas la mano Tú levantaste la mano, ¿no? ¿Quieres compartirnos Cómo perdiste a tu mami? Ya Es que también para que la niña valore Porque también se le hace Se le hace bien pinche fácil A la pinche escuincla Y dice Ay, sí, me subo Y le coquetó al señor No, 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 no Valora que tengas una mami ¿Cómo te llamas? Fernanda Fernanda Dime una cosa ¿Hace cuánto perdiste a tu mamá? Apenas va a cumplir un año Un año, apenas ¿De qué falleció? De cáncer de mamá De cáncer de mamá Sí, pues sí No, hay diferentes cáncer No, tuvo cáncer de mamá Sí, estuvo un año luchando Se ganó Volvió Es que también si ya había ganado Ya que te quedas, ¿no? Ya vas arriba Ya queda la revancha, ¿no? Ya lo dicen ¡Hala, la revancha! ¡Órale! No, no Si ya había ganado No, dime una cosa ¿Y por qué no se lo detectó a tiempo? Sí Sí, sí se lo detectó a tiempo Pero sí El IMS Cuando le hicieron la biopsia Bueno, ustedes quieren que ya no nos dejen dar shows en el IMSS Así No, yo por el IMSS perdí mi pata Yo por el IMSS perdí a mi mamá Yo No El IMSS no A ver Yo por el IMSS perdí a mi hija Y salió el tío Robert No, este Le hicieron biopsia Y al principio salió según limpia Pero le empezó a crecer su tumor Y pues ya le volvieron a hacer otra biopsia Y no, sí, que si era cáncer ¿Cuántos meses después de la primera biopsia? Tres meses Pasó de una etapa dos a etapa cuatro Ok, sí Y fue muy rápido Y hace una semana murió mi abuelo de cáncer Ah, ¿y también fue culpa del IMSS? No Fue años de mal cuidados y todo Y también herencia porque mi bisabuelo, mi abuelo y mi mamá murieron Cuídate, dice, güey ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué te...? Qué bueno que viniste a este show No te esperaste al del año que entra Si te das ganas de venir, qué bueno Bueno, pero yo espero que Disfrutaste a tu mami mientras estuvo aquí No, o sea, ella me salvó de mucho Entonces ella fue mi primer amor Te extraño mucho No, no llores No, este programa no es de llorar Sí O sea, también nos quieres hacer pasar un mal rato No, ya dame el micrófono Ya dame el micrófono No seas cabrón No, un aplauso para ella Un aplauso para tu mami ¿Cómo se llamaba? Estela Estela, venga Una, dos, tres Estela 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 ¿Quién más perdió a su mami? Allá hay un cabrón Pero sal, güey, ven Ven, ven, porque está muy estrecho ahí Hoy es una estela de luz Por acá, pendejo Sí, güey Ya ves que tengo el poder de la teletransportación, mamón Ay, es que sí se necesita tener mamá para no hacer pendejadas, ¿ah? No, ya tu mamá te hubiera dado un pinche manazo por menso ¿Cómo por ahí, hijo? ¿Estás pendejo o qué? A ver ¿Cómo te llamas, carnal? Ahí, no te caigas Todo por mamadas del tío Roberto, o sea Hubiera sido para allá Ay, qué pedo, güey Ya, no sé ¿Cómo te llamas? Oscar Oscar, dime ¿Cómo perdiste a tu mami? Ok, fue Hace 13 años, aprox 13 años Tuve un accidente Cayó por las escaleras Un golpe en la cabeza Y a la semana siguiente murió No mames, ¿de dónde se cayó? De las escaleras, pendejo O sea, sí Pero escaleras hay en un chingo de lados Por atención, hijo de tu puta madre En un camión hay escaleras En un hospital hay escaleras En la casa hay escaleras En la casa No manches En el IMSS En el IMSS Las escaleras del IMSS Bueno, trabajaba en el IMSS Pero no moría en el IMSS ¿Trabajó en el IMSS? Varios años ¿A quién trabajaba? Era jefe del departamento de auditoría Patrones en el IMSS No manches Era auditora Sí ¿Y estás segura que se cayó? Sí Ok Dime una cosa Ha de haber sido un momento fuerte ¿Tú cuántos años tenías? 17 años ¿Ahorita tienes 30, cabrón? Tengo 40 La chinga Si se murió hace 13 Y tenías 17 ¿Sabes matemáticas, tío Robert? Sí Si tenías 17 Y se murió hace 13 Da 30, no 40, pendejo A veces la cagas, tío Robert No, a ver Otra vez ¿Cuántos años tienes ahorita? 40 ¿Y a qué edad murió tu mamá? 17 ¿Eso es hace cuántos años? 23 No, 13, güey Pendejo, tío Robert ¿Ya ves? No, mames, te digo, güey No, y Abrázame Abrázame, güey ¿Quieres que te dé un abrazo? Sí, por favor Ey, ya, no se vayan a caer de las escaleras Tengan cuidado Tranquilo, cojo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No, pues tengan cuidado Así como con el cáncer de mamá Con las escaleras también No, en serio O sea, es que si hay gente que Cuidado, cojo No, hay gente que sí se cae Y sí le va mal, güey ¿Cómo se llama? Sí ha pasado ¿Cómo se llama tu mamá? Se llamó Bueno, ¿cómo se llamó tu mamá? Oralia ¿Oralia? Oralia 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 Bueno, pues Un gritito, ¿no? Sí Oiga, dos, tres ¡Oralia! ¡Oralia! Un aplauso para tu madre Gracias Cuídate mucho, caneta Cuídate, cuídate, carnal Ay, mira Aquí nos traen un regalo Ay, son unos patitos bien bonitos Uno del cojito feliz Mira Este otra ahí Sí, sí, sí Qué culero que se murió tu mamá Mira unos patitos Mira Mira, qué bonitos patitos ¿Se lo puedo regalar a mi mami? A mi mamá viva, dice ¿Se le puedo regalar a mi mamá viva? Ay, mira Perros chivos Ay, nos regalaron unos chems Están bien bonitos, bebé Sí, sí No, mames Qué chingón ¿Alguien más que se le ha muerto a su mamá? ¿Qué? ¿Se te muerto a tu mamá o me vas a dar un regalo? ¿Las dos? A ver No Un regalo, a ver Una pizza Se te manda a mi mamá Te mandó un guisado No mames Ve nada más, güey Son unas velas aromáticas con forma de patitos, güey Ay, qué bonito ¿Para Jorge el Gay o qué chingados? ¿Quién cree que? Jorge Aquí está Bueno, alguien más que haya fallecido su mamá Porque ya me voy, ¿eh? Sáquenlo ahora Allá Y allá voy con la señora Digo, con la muchacha Si quieres dame eso, tío Robert A ver A ver Las velas Aparte ya me mareo el olor de estas más veces A ver No te voy a sacar de las escaleras A ver Bien penetrante Mareado Son peligrosas, güey Son peligrosas las escaleras A ver Ah, y aquí también hay gorro Regalo A ver Ah, la virga, güey Ah, nos están regalando unas del Querétaro, güey Ve Qué chido, güey ¿Y dan ganas de verguear una atlista o no, con...? A ver Póntela, güey A ver si Traigan esos pinches atlistas A ver Ahora, hijos de su puta madre Vamos a reventar esos culeros Ya no hacen esas mamadas, ¿verdad, amigos gallos? Ya se calmaron, ya Justo jugaron ahorita contra el Santos Perdieron los pendejos En serio, tío Robert Si perdieron ahorita contra el Santos, güey Güey, pero tenían a Ronaldinho, Querétanos Eso era buen Buenos tiempos A ver ¿Cómo estás, amiga? Hola ¿Cómo te llamas? Monse, dime una cosa, Monse ¿Hace cuánto perdiste a tu mami? Uy, ya hace casi 18 años Ah, entonces ya nos podemos burlar chido, ¿no? Sí, ya ¿Ya es una morrita de estas, completa de qué? Sí ¿Cuántos años tienes tú ahorita? Tengo 32 O sea, tenés 14 años cuando muere tu mami Haber sido difícil, ¿de qué murió? Eh, de lupus, pero de la variante lupus eritromatoso Que es más fuerte, ¿no? ¿O cómo? Eh, pues básicamente es lo mismo Es la... Nada más que te mata Tu cuerpo, pues, se ataca él mismo Se ataca Ay, no, sí Qué bueno que crecieron Ahora, ¿y había papá en la casa? Sí Sí, pero pues al final, pues él tenía que trabajar siempre Entonces, mi hermana mayor y yo Pues nos hicimos cargo de la más chica Junto con mi abuela Ok, ¿y tu papi vive? Sí ¿Y vive por ustedes? Sí ¿Se volvió a casar? No ¿Tiene culitos? No Sí quisiera, pero no No, ¿no tiene? Ahorita le conseguimos uno, a ver Se remata, viudo, Luis Se remata Oye, no, pues qué triste lo de... Lo de tu mami Pero es que hay enfermedades que están... Cabrón ¿Quién es? Mi novio Oye, ¿y tú sabías eso? De su mamá que había muerto de lupus ¿Sí sabías? ¿La vas a cuidar si le da? Sí, claro Eso ¡Oh, chinga! ¿Y tú sabías que no tenías... Que no tenías... Bueno, no podías tener suegras en edad con ella ¿O eso no influyó en tu decisión? Sí, ya con eso me lo gané Sí No hay suegra que te esté chingando ¿Y con tu suegro te llevas bien? Sí, muy bien Eso Y con las hermanas ¡Ey, ey, ey, ey! No, no, no... La respeta A respetar Órale No, pues qué bueno Qué bueno Pues esta... Con esto terminamos Esta bonita sección Que a todos... Bonita, bonita Que a todos nos hace sentir afortunados No, la verdad, o sea, es que se hace por eso Para que valoren a sus mamis Porque hay gente que ya no las tiene Que darían todo por volver a Ah, faltó el nombre de la señora, sí es cierto ¿Cómo se llama tu mami? Ese güey quiere gritar, dice, ¿qué pasó? Yo quiero gritar el nombre de otra señora Dame un nombre, quiero darle un aplauso a una señora Por favor, dame un nombre Se llamaba Teresita, Teres Tú dime cómo gritamos, no, tú dinos Tere ¿Tere? Es más difícil de gritar, pero bueno No, Tere, 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 Teresa, Teresa ¿Cuál? Es que era Teresita, Teres A ver, espérense, espérense, es decisión de ella, mamones El Teresita, está bien el Teresita ¿Teresita está bien o Tere, no? Tú dinos Teresita Si quieres le gritamos Santa Patrona de... Estaría mejor, pero con Teresita está bien Teresita, venga Una, dos, tres Teresita, Teresita, Teresita Saludos Teresita Sí, nos... Bueno, entonces, este, lo que les decía Valoren a sus mamis Hay gente que daría todo por volver a abrazar a su mamá Por poder sentir un poco de contacto con su piel ¿Sí o no? ¿Qué te pasa, pinche Lando, güey? ¿Cómo? Mira, toma a Lando, güey, ve, ve, ve Hasta se le corrió el rimel, miren Bueno, mando los micrófonos al otro lado del estudio Hola, aquí sigo Es que se me ocurre que podría ser chistoso Lo que están escuchando los vecinos internados, güey O sea, hay un güey así acostado diciendo Están gritando nombres de señoras, qué pedo Teresita, güey Estaría cagado que lo sacáramos de pedo, ¿no? Que gritemos ¡Ya llegaron las medicinas! Nada más para ver qué desmadrecer malado, ¿no? Ya hay rayos X No mames, me mama esta sección ¿Sí? Qué chido, tío Rom No, es que la verdad Es gente que se abre, güey Y que nos comparte un poquito de su vida Yo siempre lo he dicho Abracen la realidad, güey Pues sí, la comedia y todo Pero a mí me gusta mucho el contacto humano con la gente Tampoco no nos sentimos un poco más cercanos Cuando nos abrimos con la gente ¡Ché! ¡Eh, dice! ¡Ché! O sea, la niña diciendo No, pues yo soy virgen Mi mamá hasta los 22 no me deja acoger Hasta como que uno se hermana, ¿no? ¡Sí! ¡Órale, qué chida la confianza! ¿La confianza? Sí, puedes hablar Te dicen No, mi marido no es celoso ¿Qué onda? ¿Qué hora nos vemos? Te dicen Empieza a tener confianza con las señoras Está lindo, tío Robert Oye, acá señor, así se ve muy directa Voy a ir a explorar ¿Quién quiere participar esta vez? Pero, ¿qué hacemos, tío Robert? ¿Hacemos amigos a desconocidos entre ellos? ¿Quieres que pasemos gente? No, yo quiero Las chicas opinan Hazte un Las chicas opinan Las chicas opinan Bueno, voy a ir por chicas que opinen Si la tienes chicas También puedes opinar tú ¿Para qué opinan las chicas? Si quieres, sácatela ¿Para qué opinan las chicas? ¿Tú levantaste la mano? ¿Tú querías opinar? ¡Ah, qué chingón! ¡Órale, pásale! Sí, listo Una Voy a pasar un güey Que se vea bien urgidote De esos de aquel lado ¿Tú también vas a opinar, chica? ¿Quieres ser de las chicas que opinan? A ver, pues, pásale, por favor Ahí está Listo Mira, me gusta el consenso, tío Robert Ya Qué bueno Ah, vale, verga Ah, sí, sí, aquí sí hay paso Sí De este lado, de este lado Ese señor ¿Tú quieres opinar? Sí Órale, pásale Yo opino que prendan el aire, dice Eso Es Hay varias opiniones, tío Robert Hasta allá Eso Pues no está tan difícil lo que hace Brincos Dieras O sea, nada más Vas viendo viejas, saludos Sí Te mueres de la envidia, dime Criminóloga Es criminóloga ¿Vas a pasar criminóloga o qué? Ábrale, sí, que pase la criminóloga Y ya pasa la de la cuarta fila Vente No, tú No te hagas Sí, por favor Oye, te trajiste una de 15 años, cabrón No mames ¿Cuántos años tienes? ¿21? ¿Segura? ¿Segura? Cámara ¿Quién? ¿Ella? Sí, pásale Pero ya tenemos 5 Está bien Que pasen 17 Sí Pásale, pásale Viejo, cochino A ver, me gustó el grito De este lado, no, yo alcanzo a pasar Venga, tío Robert No, no hay ni siquiera suficiente sillas ¿De dónde sacarán los asientos para cuando vamos de gira, güey? O sea, ese asiento parece como de sala de señora, güey A ver Listo Ok, voy a empezar con sus nombres ¿Cuánto te llamas? Wendy ¿Tú también te ves bien, chavita? ¿Cuántos años tienes? 23 ¿Tú? Angie Angie Andrea Andrea Jimena Jimena Judith Judith Siéntense, por favor ¿Qué opinan de los señores, cochino? No, ¿qué opinan? Tío Robert, ¿les vas a preguntar cosas de qué opinan? Sí, claro Ok ¿Qué opinan de la guerra entre Rusia y Ucrania? No, pues está muy fea, ¿no? ¿A quién le vas? A ninguno A ninguno ¿Cómo a ninguno? Tienes que irle a alguno Palestina y Israel Ucrania, Ucrania está mal ¿Por? Pues por su presidente Su presidente tiene muchos argumentos válidos Si se quiere contar con lo de la ONU o los tratados Pues tiene todo el derecho Ahí está, pendejo, contesta, a ver, órale Te tocó una que sí leyó el libro Está bien, ¿no? A ver, pásale el micrófono a la Poison Ivy ¿Qué opinas de Rusia con Ucrania? ¿A quién le vas? No, no tengo una postura todavía Me falta leer también También como a ti, Tío Robert, ¿se refiere? Te pasa pendejo así Yo sé mucho sobre Ucrania De su presidente, a ver Un buen de morras No, un bando de teiboleras Dicen, no, es el país con más teiboleras No, ¿sabes que su presidente era comediante? ¿El ucraniano? Era comediante y terminó siendo el presidente de Ucrania Y defendiendo al país contra la guerra Contra Rusia Él era comediante, se hizo muy famoso como comediante Y después fue presidente Por eso mucha gente luego me dice Vas, tío Bueno, la que sigue Este, yo no sé muy Como, sé mucho del tema Pero siento que Aunque Que va a ganar Rusia Ah, sientes que va a ganar Rusia Pues miren, yo lo que sí es que va a ganar Rusia ¿Qué le hacemos a la mamada? ¿Para qué me informo? Va a ganar Rusia Para que nos hacemos falsas esperanzas Exacto Órale, bueno, pues es tu opinión A ver, Jime ¡Jajajaja! 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 A ver, Jime Aquí en mi cuarto ¿Tú qué opinas? Pues también igual Siento que Pues va a ganar Rusia También igual Le falta mucho leer Sobre eso Pero Ok Le voy más a Rusia Ok ¿Tú? También le voy a Rusia No sé por qué También le voy a Rusia También le voy a Rusia Ellas dijeron que Seguramente ganaba Rusia Pero no es que le fueras O sea O sea No es No es el mundial ¿A quién trae Rusia? Pero sí me parece irónico Que la de la cuarta fila Le va a dar las rusas ¿No? O sea, sí A ver, yo voy a cambiar La pregunta Ya suficiente de la guerra ¿Bodega Rural Express O 3B? ¿Qué opinas? No, no Voy a ni No, ¿cuál es la tuya? Pégate al micrófono Este Yo hago el super en la compra ¡Ay! Eso No, tío Robert Está bien A ver, tú ¿Tú dónde compras tu mandado? Dime Pues yo de señora casada En la bodega Bodega Herrera ¿A poco tienes Una señora casada? No mames Ah, ve Tiene harto diamantito ¿Cuánto tienes casada? Un año ¿Sí? No manches ¿Tienes hijos? No, todavía no ¿Se casó bien y todo? Me casé con... ¿Se casó bien? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Solo porque somos morenitos Nos tenemos que casar culero Me casé con un cirquero ¿Con un cirquero? ¿Tu güey es cirquero? ¿Qué hace exactamente? ¿Qué acto? Ahí está Y el pinche trapecio No mames Que tu güey es cirquero ¿Dónde está? A ver, ven güey Rápido Pero con marometas Puto, ¿eh? Nada de caminando Ahí viene el cirquero Ve si baja como cirquero Ve, ve Ve, hacia atrás baja Y todo Córrele, mi amor Córrele Eso Ay, vente por aquí Cirquero Aquí Una, dos Y Eso ¿Cómo estás, carnal? Mucho cirquero, ¿eh? ¿Cómo estás, amigui? Guapísimo Guapísimo Sí, sí, sí Sobre todo Siéntate si quieres, cirquero Sí Siéntate si quieres En mi cara ¿Qué acto haces en el circo? ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¿Qué acto haces? Ay, sí, 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 bueno Tu güey, sí, 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 bueno ¿Qué acto haces en el circo? Malabras con los pies ¿Malabras con los pies? A ver A chinga, chinga, chinga Ah, o sea, como con balones y así A ver, si te doy un patito, ¿qué haces? No Pero tiene que ser redondo Tío Robert, ¿cuánto pesas? ¡Hey! No, ni lo cacho ¡Hey! Eso Ah, mira A huevo ¿De dónde sacaron esta pelota? Luego dicen Luego dicen que son A ver A ver Ahí está Luego dicen que esto está escrito, güey ¿Qué pedo, güey? Dicen que esto está escrito Y tenemos pelotas casualmente Cuando sube un cirquero ¿Qué pedo, güey? En serio ¿Te conocemos de algún lado? De ningún lado Ahí está, güey Ahí está A ver ¿Puedes hacer algo con eso? Sí, mira Pendejadas No, si está Humillarme, eh A ver A ver, espérate Órale El changuito del circo También salió bueno, eh A ver A ver, ¿puede ser algo? No, no sé ¿Tú? ¿Tú eres el circo? No ¿Tú eres? ¿Con eso no? Con esto no Ok, bueno Es que tiene que ser algo más pesado ¿Qué cosa redonda, pesada tendremos? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Bueno Siéntate aquí, mi querido cirquero Órale No estuvo tan divertido, tío Robert No sabe hacer nada sin sus pelotas ¿Y de qué circo eres? ¿Qué circo eres? Circo familiar ¿Así se llama circo familiar? Pues es circo de Tenemos cinco generaciones en el circo ¿Pero cómo se llama el circo? De Tonino De Tonino Ok ¿Y no tienen personajes pirata Y un Pikachu ahí y todo? Sí, como en todos ¿Qué botargas tienen en tu circo? Oye, güey, págame, güey La del tío Robert ¿Sí tienen botargas ahí en tu circo? Sí, de todas ¿Y cómo se conocieron? En San Luis Potosí, en una feria Y te la jalaste de San Luis Porque le dijiste Vente con el circo Me robó Yo le pedí un año Y le dije Dame un año No, ya vente ya Bueno Así le dijiste ¿Qué dijiste cuando la viste? ¿Dijiste ya esta me la llevo? Sí Eso Bueno Bueno, a ver Como que en el circo Nada más contestan con monosílabos ¿No? O sea Sí 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 Te la llevaste Sí Bueno, a ver Pásale el micrófono, Jime Pásale el micrófono ¿Dónde compras tu mandado? En la bodega o en HB Depende del día de la quincena Depende de cómo llegué A ver, pasa el micrófono ¿Tú dónde compras tu...? Vamos a pensar que como foránea El bodega funciona bastante bien ¿Por qué foránea? ¿De qué parte eres? Yo soy de un municipio de Guanajuato Pero de hecho estoy en Guanajuato Capitán Nada más que ahorita para el show Nos quedamos más cerca a Querétaro Por cuestiones de trabajo de mi novio Vengo con él ¿Es cirquero? Es músico ¡Ah, que suba! Ahorita vamos a hacer un pinche ventazo, wey Toca el acordeón ¿Toca el acordeón? Sí Órale ¿El órgano no lo toca? ¿Qué tal toca el órgano? Bueno, a ver, pásale el micrófono Aquí te lo pongo yo ¿Tú dónde haces tu mandado? En la bodega también ¿La bodega horrera? ¿Sí les gusta como mucho la bodega horrera? Sí, tienen lo suyo Aquí casi no hay 3B, creo ¿Sí hay? Pero no, ¿cuántas señoras tenemos? Jime ¿Tú eres señora? ¿Casada también? Sí ¿Y de cuántos años ya casada? De 2018 ¿Tu marido a qué se dedica? Es agente de seguros Ay, necesitábamos algo de espectáculo Estatístico Pinche guionista de este programa Está bien pendejo Sí ¿Qué profesión culera? Ustedes no son señoras, ¿no? Ustedes no son señoras Órale, órale Bueno, ahí va mi siguiente pregunta ¿Te parece? Sí Ok ¿Qué prefieren? ¿Perro? ¿O gato? Perro ¿Por? Pues está bonito Son dependientes Son más dependientes ¿Te gusta perro o gato? Gato ¿Por qué? Te acompañan a veces Pero también de repente La indiferencia Como que te da esa Certeza de que Todos necesitamos espacio Entonces Gato ¿Es igual con tus novios? No, no, no No, de hecho No Ok, a ver tú Perro ¿Por? Bueno, es que soy alérgica A los gatos ¿Es alérgica a los gatos? Sí No manches Aguas cojo No le vayan a salir ronchas Aguas cojo Joder, su puta madre Aléjate Y se pasa del otro lado Bien respetuosa Dice No, entonces me pasa Ah, se rascó la culera También O sea, se rascó Se rascó Se rascó la cabrona A ver Jimena Gato ¿Por qué tienen tigre Ahí en el circo? Sí Ya no Ya no, vea Ya no se puede Ya no pueden Trabajar los animales En el circo No, ya no Ya los quitaron ¿Chingo? Sí, pues sí Este chango Dice Y a ver ¿Tú perro o gato? Perro ¿Tienes? Sí, tengo dos ¿Tienes dos perritos? Las perritas Ah, perritas ¿Qué son? Es una corgi Y una chihuahua Una chihuahua Pero largo Órale, qué bonito A ver Vamos Yo me tengo que hacer Una pregunta Que tu novio Accidentalmente Bueno, tu pareja Accidentalmente Ve una morra Que pasó Que estaba bien buenota Como que lo cachas Así de que Ay, se me fue la mirada ¿Lo regañas o no? Sí ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque No quiero Pero él iba caminando Y de pronto dijo Ah, mira Esa promoción del Oxxo Y pasa la buenota Y dice Pendejo Ya me agarraron Volteando para acá O sea, la morra Fue a la mirada Y no la mirada A la morra Si tú vas al bar Revisas el video La morra pasó Por la mirada No, eso es así No, no importa ¿No? No importa Ok ¿Tú, Jimé? ¿Qué le ves a esa pinche Enquilibrista? Dice ¿Qué le ves A la contorsionista, culero? ¿Qué le ves a la bailarina? Sí Sí Ah, ja, 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 ja Eh, como que sí Le dimos al clavo Tío Robert Si hay tema A ver ¿Tú eres celosa o no? No ¿No? Ah, sí Dice el güey, sí Eh, estás haciendo malabares Aquí, eh, con tu relación Este No, no soy celosa ¿No? Tan celosa, sí Tan No ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel más o menos? Ay, un siete Ajá O sea, ¿cómo se representa Ese siete de celos? O sea No, es que yo digo Que ya es como La relación entre confianza Bueno, ya Es así como de confianza Y digo O sea Me platican a veces De sus exnovias Y le digo Ay, qué cochino eres ¡Hala! ¿Qué cosas te cuentan De sus exnovias? Ya ves Sí Sí Sí, no Pinche cirquero ¿Tú? ¿Eres celosona? Más o menos Sí O sea, ya me perdí en la pregunta ¿Qué estabas preguntando, güey? Sí De que pasa una borrachida Al lado de tu güey Él la voltea a ver ¿Te enojas o no? Pues no ¿No? ¿Qué dices? Es como Si quieres Ni tengo güey Sí ¿Tienes güey? Sí He hecho un grito, güey Ah, es el de allá Y con mis papás Están acá Ah, ¿están tus papás? Sí Pero están hasta acá Ah, ellos tienen más dinero Que tú, güey Sí Sí Sí, dice sí Ay, ok Ok, tú Este, mi querida Yedra venenosa ¿Eres celosona? Sí Sí, o sea Sí se las haces de pedo Sí Pero Ya se acostumbró Entonces Ah, ¿ya se acostumbró? Rotina Ya me acostumbré A que en su escuela Sí hay morrachidas Entonces Pues uno Que estudia letras No No hay No hay que ser letras ¿Y ya te las sabes todas? Ya voy en la zeta Ya voy en la zeta Ya es la última Octavo semestre Dice ¿Estudias letras? Sí Seguro te droga 100% te droga El verdadero fumar ¿Qué? Sí Ok Listo ¿Tú? ¿Tú eres celosona? Yo digo que sí ¿Sí? Pero No es como que lo regañe Y nunca lo he cachado Viendo a una chica Sí Las primeras veces que salimos Sí lo volteaba a ver Como Pues a ver Pero no Nunca lo he cachado Viendo a otra chica Ok Todas son Todas tienen pareja Entonces Las cinco Ok Ahí les va esta pregunta Y con esta terminamos Para mí es importante ¿Qué opinan de la fidelidad? No Si tu pareja actual En determinado momento Perdiera los dos brazos ¿Tú no tendrás objeción En alimentarlo Y limpiarlo después de ir al baño? No ¿Por qué? ¿Por qué me opondría? No, no Pues es pregunta Pues no ¿No? O sea Lo limpiaría sin ningún Ningún recelo Pero Pero Pedorón O sea Se echó de esas cacas fuertes Pues ¿Qué queda? ¿Qué queda? Eso chinga Eso es una buena morra ¿Tú? Digamos que ya casi 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 pasamos Por una experiencia similar Porque Tuvo Bueno Se rompió el tobillo Entonces No, no O sea Pero Estuvo la operación Yo cuide de A ver Estudia letras No anatomía ¿Ok? También su güey Bien mañoso Ay Mi tobillo Límpiame el culo No, pero sí Ya cuide de Ya sabemos Y sí O sea Sí lo haría Y sí lo hago No pasa nada Entonces Todo bien Pero nunca le limpiaste el culo No seas mentirosa Poison ¿Sí se lo limpiaste? No Pero es que Por ejemplo Pues Estuvo muy delicado el asunto O sea Estuvo feo Entonces Traí sus tornillitos Y todo a la fecha Pero O sea Pues sí lo acompañaba Y ayudaba Eres doble del pelón Ok Ok Lo acompañabas Y lo ayudas a sentarse Y decías Ajá Ese tipo de ayuda Le aprieto sus rondanas Dice No, lo ayudo Ok A ver Pasa el micrófono Yo sí lo limpiaría Y así Sin problema ¿Sí? ¿Lo quieres mucho? Sí ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Este Llevamos Cinco años Tres meses Ah Qué bonito Es que Ya ven como Que yo no me hace Pura pregunta de amor O sea Jimena A tu Se cae Se cae del trapecio Ahí en el Circo Se rompe la madre El güey Sí 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 le ayudaría Bueno Es que aparte Siempre le pasa Bueno O sea Siempre Cuando se para el circo A él le toca Acomodar lo que es La carpa Encargó la carpa Entonces él lo hace así Solo sin protección Y nada Y yo siempre estoy así Ay con cuidado Con cuidado Y una vez sí Casi casi Se estaba ya Cayendo de Es una cura de ¿Cuántos metros? Como Ocho Como seis Como ocho metros Entonces sí Muchas veces O sea Las manos siempre las trae Cortadas Este Ay Sí Oye ¿Y es la única cosa Que hace sin protección? No ¿Y tú? Sí Yo creo que sí también Sí lo limpiaría Le ayudaría ¿Y crees que él a ti también? Yo espero que sí ¿Sí? ¿Está aquí entre nosotros? No No vino ¿Y eso? Es que vine con mi amiga Ah Ok Bueno Ahora sí todas esperan Lo mismo de su cabrón ¿No? Claro Obviamente ¿Sí crees que sí? Sí Yo creo que sí Como que una muestra gratis De eso es cuando Están vomitando pedas ¿No? Que dice uno Ay Te voy a agarrar tu pelito Mi amor Para que veas que también Te cuidaría yo Nunca les ha Sí Sí, sí, sí Claro Yo también Uno cuida a su pareja ¿No? También se entrega Tío Rubén ¿Tú has hecho algo ¿Tú has hecho algo por una morra Así lindo? De limpiarle el culo Y decir no jamás Pero Puro beso negro Puro beso negro Creo que ni eso Este Pero Espero encontrar una mujer Que sí me quiera limpiar el culo O sea La verdad es que sus chicos Son muy afortunados Porque esa es la última prueba O sea Decir Trae acá ese culo Yo te lo recuerdo Coger con cualquiera Pero ya limpiarte el culo Solo alguien especial ¿Verdad Tío Rubén? Sí Siempre busquen a esa persona Pregúntale a tu pareja Niña de 18 ¿Querés el culo? Voltea, voltea En este momento Niña de 18 ¿Qué es esto? Tienes que buscar un cabrón Que se anime a limpiarte todo O sea Porque ese es el amor Es el verdadero amor ¿Sí? Bueno Pues háganse la prueba de amor Hoy en la noche Lleguen a la casa Oye Si me quieres mucho 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 Porque me duele mi tobillo El aplauso por favor Para todas las chicas Opinando Eso Gracias Tío Robert Bueno Aquí es donde se paraban Este Gracias chicas Aquí es donde ya se iban Un aplauso Gracias Mucho gusto Gracias Perdóname Traigo el micrófono Hasta luego caballero Cuídense mucho Cuídate mucho Cuídate Cuídate Toma Si me lo dio Si me lo dio Para que lo chingas Al cirquero Oye Que bonito Que bonito Hoy me gustaría saber Quien es la persona más Pues anciana del día La persona De más años De hoy El don ¿Cuál? Don No creo que Arriba de 56 Dijimos 55 56 tiene el señor ¿Quién tiene más de 55? El tío Robert Nadie Nadie cabrón ¿Ya estamos? ¿Estamos de tiempo? Estamos de tiempo Si güey yo llegué tarde Si yo llegué tarde Oye güey yo llegué tarde Güey hagan más Échenle ganas güey No sean culeros Si hubo unos güeyes Que llegaron ya mero al final Cuando andamos entrevistando ahí güey Si pendejos No este Me cae que no tienen madre Bueno no Pero no como No mire ya por último Para matar dos minutos Que todavía quedan El cojito feliz Va a contarles un chiste De Pepito Güey Estaba Pepito No no En el circo Ayúdame Estaba Pepito en el circo Dice Qué pendejo ese chavo Que no sabe hacer nada Con pelotas Cuando de repente Pasa una muchachita Dice Ay esa muchachita Y escuchó que El cirquero le dice Jimé Y Pepito dijo Ay se llama Jiména Oh hay un acto nuevo En el circo Que no hemos visto Entonces acerca Pepito Y le dice Oye te llamas Jimé Y le dice Sí Y le dice Ah Porque qué crees Y le dice Qué Tengo una novia Sin brazos Que le tengo que limpiar Sí Pero no la amo tanto Y entonces Qué pasó Ah yo Sí Entonces Pues a la salida Veo una señora Tenía lo suyo La doña todavía Su hija Su hija ahí Ay Tío Robert Mucho gusto Y yo ¿A poco tú te vas a ir solita? ¿Y Pepito? Y Pepito Y Pepito Llega Y le dice Ey ¿A poco te vas a ir solita? Ok Ajá Sí Y luego Pues ya Llegó un pelón No tenía pierna Lloró Y así ¿Y cuál es el chiste de Pepito? Pues ahí acabó Pues un pelón Que no tenía pierna No, no, no Pues es que no No sé contar chistes De Pepito Tío Robert Pero si quieres te ayudo A terminarlo Y luego Entonces Pepito Se subió las escaleras No, no, no Ese es Y colorín colorado Y colorín colorado No, no No, eso está Vamos Vamos No, vámonos Manitas Sé que les encanta Esto es La Logia Pururú Parará Venga Buenas noches Querétaro Bienvenidos A la Logia Pururú Parará Cuando yo diga Pururú Ustedes dicen Parará Pururú Pururú Muy bien Vamos a recibir A los escritores De la mesa De esta noche Pásenle No se vayan a tropezar Porque luego se caen Por las escaleras Y ya saben lo que pasa Con cuidado Nada más Directamente Desde Sí, a ti te voy a presentar Con la camisa más psicodélica Del día de hoy Ustedes lo conocen bien Tiene un color humilde Reciba Aquí Con un fuerte aplauso Al cojo ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Sí, huido! ¡Sí, huido! ¡Sí, huido! ¡Sí, huido! Al salir de aquí Les puede leer la mano Si ustedes gustan Ahora Vamos a presentar Directamente Desde Acapulco El comediante Del short Mojado Reciba Con un fuerte aplauso A Juan Carlos Escalante Perro loquito Perro loquito Ahora Desde el podcast O que la canción Domingo En martes Y Además Amigo cercano Muy personal Del cojo feliz Se lo anda cogiendo Reciban Aquí Con un fuerte aplauso A Domingo Aseves Ustedes Lo conocen Muy bien Es un Señor Muy bien vestido Por no decir Que es un viejo Cochino Reciban Aquí en el escenario Al tío Robert Jesús Jesús Viejo Cochino Viejo Cochino Viejo Cochino Viejo Cochino Surgió Espontáneamente Tío Viste Ahora Vamos a presentar A la maestra Consentida La maestra Que todo mundo Dice Enséñame Quiero que reciba Con un fuerte aplauso A la maestra Alexa Suá La maestra La maestra La maestra La maestra La maestra Y ahora sí Vamos a empezar Con los comediantes No estás tirando cosas Viejo Cochino Oigan No trajeron agua Se pasaron Bueno Vamos a presentar Al primer comediante De esta noche Reciban con un fuerte aplauso A Yayo Uribe Que sigan los gritos Los aplausos Que sigan Que sigan Excelente Yo soy Eduardo Uribe También conocido como Yayo Nos van a ver a varios comediantes Aquí esta noche Al finalizar Les vamos a pasar un papelito Y ustedes tienen que adivinar Cuál de todos los que nos subimos Esta noche Está más propenso A cometer suicidio La siguiente semana Ok Este Yo venía un poquito Preocupado Esta noche Porque el otro día Se me salió mi gato Si alguien aquí tiene gatos Sabe lo horrible Que es que se te salga Esa chingadera Y andar preocupado Por esa chingadera Y ahí tú estás Preguntándole A un guardia de seguridad No ha visto un gato Y pinche guardia culero Que te dice Uy ya se lo han de haber comido Los perros Pero yo le recomiendo Joven Que salga A las 3 de la mañana Cuando ya casi no hay ruido Y grita el nombre del gatito Así el gatito Va a escuchar su nombre Va a saber regresar a la casa Pero se los juro Por esta El gato se llama Belzebub Y ahí me tienen A las 3 de la mañana Belzebub 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 Afortunadamente Volvió el desgraciado Pero también 2 chaneques Un demonio Y como 6 fans De leyendas legendarias Que andaban ese día Ahí ¿Quién sabe que andaban? ¿Tenemos fans De leyendas legendarias? Ah mira Les recomiendo Que se queden Hasta el final Va a haber un show De necrofilia Se la van a pasar Les voy a contar Algunos de los sueños Que he tenido Soñaba en algún momento De mi vida Con ser militar Yo soñaba con ser militar Lo que fuera Pero que fuera militar Médico aviador militar Piloto Lo que fuera Pero que fuera militar Fui, hice las pruebas Y me rechazaron Porque tenía el pie plano Yo quise salir A marchar A manifestarme Pero resulta Que no sé marchar Porque tengo el pie plano Y entre Entre que tengo el pie plano Y ahorita Que ya no tenemos pandemia Nos quitaron el home office Aquí les quitaron el home office Horrible Me regresaron a la oficina Yo viví en chanclas Toda la pandemia Les voy a ser honesto Entonces cuando yo me Regresé a ponerme el zapato Yo sentía que andaba Arriba de mi peso No sé ustedes ¿Qué opinan? Yo creo que andaba Arriba de mi peso ¿Ustedes qué opinan? Sí, no No me lo van a creer Pero yo desde la mañana Sentí que andaba Arriba de mi peso Gracias Traigo 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 algunos chistes Muy tontos Traigo algunos chistes Muy tontos Estos eran dos hermanos Que les encantaba el reggaetón Querían ser DJs de reggaetón Dos hermanos Que querían ser DJs de reggaetón Un hermano se llamaba Él El otro hermano También se llamaba Él Y juntos eran Él y Él Gracias Gracias señor Gracias En algún otro momento De mi vida Soñé con escribir Para la televisión Porque México Como país Tiene un potencial Que no ha sabido Aprovechar Porque creo que México es un país Medio inseguro Poquito No, así Como este compañero De la secundaria Que olía como a cheto Y corría como Naruto No, así Inseguro 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 Como este juego De feria Cuyo motor Es una llanta vieja Y cuyo freno Es una mierda Así de madera Así de madera Que tú Te quieres subir A la chingadera Le pagas Al encargado De la chingadera Ese escuincle De 17 años Únicamente va Le pica en recio Y te deja ahí En modo recio Porque Vivir en México Es como Vivir en modo recio Si me lo permiten ¿No? ¿Han visto ustedes El programa De mil maneras de morir? Mil maneras de morir En México ¿No? Por ejemplo Traigo algunas propuestas En México En México Te puedes morir Por proteger a una especie En peligro de extinción Por ser periodista Por cruzar las 57 corriendo No, vos Ay, cómo son Por ser mujer Por querer ser mujer Por querer ser lo que quieran ser Por poner un más cuatro En el uno Te andan chingando Por poner un cuatro a uno Te andan chingando Por tacos tres por diez Andar en sombrerete Después de las diez Ir a Celaya Intentar pasar por Celaya Si fueron O son O fueron Emos En Querétaro Si le van Al Necaxa Al América O al PRI Por querer ser presidente Por no pensar como el presidente Por ser familiar De un presidente Para dejarle un mensaje En una cartulina Colgado de un puente Al presidente Por transbordar En Tacubaya Por usar la línea 12 Por un beso de la flaca Por sobredosis de ternura Por mujeres y traiciones Por mujeres como tú Si ganabas el juego de pelota Hazme el chingado a favor O si le vas ganando Al gallos en el corregidora Hazme el chingado a favor Si tu mamá Es pro aborto Si un cholo Te pide la hora Dependiendo en qué parte De la república vivan Si les pica un alacrán O el picayelo del cholo Que les acaba de pedir la hora Aguas Si viven en Atizapán Durango Ecatepec Tamaulipas Sinaloa Guerrero Oaxaca Veracruz Ciudad Juárez Ecatepec Otra vez El estado de México Y aguas El estado de negación Por alcoholismo Por tabaquismo Por racismo Y por un sinfín De palabras que riman Con ismo Principalmente si es un sismo Si te invitan Al charco de las ranas Aguas O si tú y otros 42 hermanos Se quieren manifestar En Iguala Aguas Aguas Ya me Aquí está Gracias Gracias Si te llamas Polet Te apellidas Stanley Colosio Elizalde O Mijangus Si en el umbral De su puerta Ventana O lámina Lo que tengan No importa Separa una mariposa negra Aguas Si ves un gato negro Con chaleco antibalas Y revólver Aguas Si no te bautizan Te chupan las brujas Si comes aguacate Con coraje Si te equivocas De micro En la Ciudad de México O si tu quimio Es en Veracruz Miren ahí Hay muchas formas Hay muchas formas De morirse en México Estas nada más Fueron 53 Antes de despedirme Les voy a preguntar La verdad ¿Cuál les gustó más? ¿Esta de la lista O la del pesito? La lista Ay, ¿cómo son? Es que yo Cuando hice ese chiste Lo probé con alguien Y me dijo Está bueno Pero yo creo que tú Puedes dar más Y se siente feo ¿No? Pero yo ese día Traía cambio Eduardo Uribe Yayo Muchas gracias Que siga el aplauso Para Yayo Gracias amigo Si ponte los wey No seas mamó Gracias Pero en corto Los ojitos Así me empezaron A llorar bien Oye mi querido Yayo ¿De dónde eres wey? Nací en Azcapotzalco Ah, muy bien Crecí en Hidalgo Y vivo en Querétaro Un poquito de todo Ok, muy bien Pues tienes cara como que De Celaya Ay, no me digas eso ¿Sí? O por lo menos tienes color Como de qué Ah De cajeta Sí, un poquito Sí, un poquito Sí, verá Oye, pues para que no te sientas discriminado Te va a rostear alguien que comparte tu tono de piel Me agrada Reciban aquí Con un fuerte aplauso Al Chirigüillo Mayor Al Cojo ¡Feliz! Chirigüillo Ay, hola ¿Cómo están? Qué gusto estar Qué chido que estén con este ánimo Están siendo un gran público Ahí les va Venga Tu rutina parece la México-Querétaro Porque parece que nunca va a estar terminada Tu rutina está más culera que el lupus El chaparro conduce peor que el halo Ah, no, perdón Pensé que decía esto en la hoja, güey Se me fue, güey Ya Juan Diego tiene otros problemas ¿Dónde está la porra del Atlas cuando se le necesita? Se quitó su tenis y en corto se me antojó un tlacoyo de requesón En mil maneras de morir faltó caerse de las escaleras No es tan cagado el coning hipster Sí, sí, sí Pero ya póngame el tatuaje de jena Eres tan de Querétaro Que a tu rutina ya le falta una corregidota Mientras te escuchaba Se me ocurrieron mil maneras de matarme Parece árabe que en vez de alfombras Vende jergas ¿Cuántos informáticos prietos con barba bisexuales Que no se peinan y se bañan y se ponen camisas culeras Se van a subir hoy? ¡Qué chavita está mi jastra! Atentamente el cojo feliz Estás más corriente que irte con alguien del circo No señales tú mamón ¿Qué te pasa güey? No se trata de señalar público Qué ganas de que te subas unas escaleras Ni la de seguridad nos salvó de tu rutina culera Ah, se rió poquito Se rió poquito Sí se rió, sí se rió, sí se rió El chaparro usa la ropa que tiró el tío Robert Alexa parece como si la India María saliera en Mortal Kombat Che Yayo, qué ojete que le enseñaste tus pies al pelón Tiene los dos, qué culero se burló Estuvo más divertido gritarle a Teresita Sí, sí, sí Pero ya dígame cuánto cuesta el tour a Peña de Bernal Un aplauso Para Yayo Que siga el aplauso para Yayo Y para el cojo feliz Así o más arriba Vamos a recibir aquí al siguiente comediante Reciban con un fuerte aplauso A Iván Rico Eso es lo que le digo al taquero todos los días Brother Ma, por favor Hola, buenas noches Ah, sí contestaron, qué bien Algunos, otros Buenas a la verga Hola, buenas noches Ah, qué diferencia Hola, mi nombre es Iván Rico Soy técnico en informática No es cierto, yo no fui a la escuela Eso es cierto Oigan, mi nombre es Iván Rico Me dijeron que por tener la panza grande Se me veía más chico el pito Me gusta pensar que en mi caso es al revés Es por el pito chico que se ve más grande la panza Oigan, este Mi papá era muy disléxico Era muy disléxico Mi papá Mi mamá le dijo que fuera la AA Yo creo que el ojete entendió AAA Porque llegó con una máscara a pegarnos a todos Era muy disléxico Era muy disléxico mi papá En Navidad le pedí un Playstation Y llegó con una máscara a pegarnos a todos Oigan, este Si existe Marta de baile ¿Existe Marta de canto? Alguien tardó en entenderlo No estaba tan difícil, hermano O sea Si Marta de baile Diera clases de español ¿Sería la maestra de baile? ¿O la maestra de español? Si Marta de baile Diera clases de danza ¿Sería la maestra de baile de baile? Si Marta de baile Educara niños ciegos ¿Sería Marta de braile? Si Marta de baile Fuera mi tómana ¿Sería Marta Higareda? Tengo dos horas de chistes de Marta de baile Aquí nos quedamos hasta el martes Y lo hacemos el martes de baile Si Marta de baile Es en serio, el martes Fuera alcohólica ¿Sería Marta de baile? ¿Qué les iba a llegar? Si Marta de baile Le diera clases de danza A niños ciegos Pues qué señora tan talentosa ¿No? El chile Gracias Oigan ¿Ya se dieron cuenta De que es muy raro estar vivo? Es muy raro estar vivo Como cuando Escuchas a un pendejo Hablar de Marta de baile ¿Qué le pasa a este güey? Es muy raro estar vivo Como cuando se te duerme el ano ¿Puede gritar a alguien Si se le ha dormido el ano antes Alguna vez? Ah, bien Te atienen aquí al lado, mano Es muy raro estar vivo Gente Como cuando Comes algo Y sabe a refri Nadie sabe Nadie puede describir El sabor a refri Pero tú Comes algo Y dices ¿Esto sabe? A refri Estás ahí Dices Guácala Esto sabe a culo Y luego estás comiendo culo Y dices Guácala Esto sabe a refri Oigan Debe estar muy culero Hablar a la línea Para la prevención del suicidio Y que te cuelguen Hace un tiempo Intenté ser boxeador Fracasé terriblemente No os voy a mentir Muchachos Me noquearon En la primera pelea Este No aguanté un gancho Desde entonces Me apodan Iván El abortado rico Es que no aguanté un gancho Ah, gracias Oigan Ya se fijaron Que en las películas de terror Nunca poseen negros Nunca poseen gente de ese color En las películas de terror Es como si los directoros pensaran Ya fueron poseídos mucho tiempo No podemos hacerles eso Oigan Este No es cierto Mi papá no es disléxico La verdad es que no lo conocí No lo conocí Pero estoy casi seguro Que era Astronauta Porque hace 25 años Me dijo Hijo Voy a amarte Para siempre Yo creo que ya se quedó Muchas gracias Teatro del IMSS Iván Rico Buenas noches Que siga el aplauso Para Iván Ahí pásenle mis chistes Al tío Que siga el aplauso Para Iván ¿Qué pedo Iván? ¿Cómo estás? Hola Bien ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Cupiste? Sí ¿No? Sí Entré No sé si voy a salir Pero No te lo vayas a llevar Mamón Está bien bueno Sí Pues a ver si aguanta Voy si lo vi temblar ahorita Nunca había visto un sillón Nacerle Ay Sí es que penetro sillón Nacerla ¿De dónde eres mi querido Iván? Ah de aquí De Querétaro ¿De aquí de Querétaro? Pero Querétaro original O sangre sucia Como la mayoría de los que están aquí No, no Querétaro O sea Mis papás son de aquí Tus papás son de aquí Tú naciste aquí Yo nací aquí Después aquí crecí Y luego Pues aquí sigo Ok No Pues sí es raro Déjame que nos tomen una foto juntos O sea Querétaro Donachimento De familiares querétanos O sea Yo voy a misa los domingos No sabes Botaste por el pan y todo Como debe de ser Venga Xochitl Un verdadero querétaro Que porque tienen la misma complexión Se apoyan ¿O qué chingados? No Es que le voy a Cruz Azul Y yo también Hay gente del Cruz Azul Nos vale ver No, no es cierto No es cierto Cruz Azul Está bien Qué chido Hoy la gente vino a reír Y aprender ¿Eh? Y qué mejor para aprender Que una maestra Uf Una maestra Que ahorita mismo Te va a romper Toditito En lo que se llama Jeta A chistes Ok Reciban aquí en el escenario A la maestra Alexa Suárez Hijos de perra Hola Bruce 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 Oye dice Bart Que si le vendes un cómic Y el cirquero anda preguntando Que de a como la carpa blanca Oigan Es como si Guillermo del Toro Fuera pero una vaca Ay virgen santa Bien llevados De baile deberías tomar clases tú Pincho beso Parece botarga del doctor Simi Que vino a dar una plática del buen comer Chingas a tu reputísima madre atentamente El refri Qué chido que trajeron a la bola de agua de Celaya Es como si la trombosis fuera una persona Gente que traga diario aguacatosas Abro hilo Estoy cansado jefe Atentamente los arcos de tus pies Sus papás Sus papás sí son de aquí Pero su panza de fuera Tu intestino tiene más tránsito lento que la México-Querétaro Vas y chingas a tu reputísima madre atentamente Marta de baile Parece como si el niño de UP consumiera aceite Rose France Un aplauso para Iván Rico Que sigan el aplauso para Iván y para la maestra Alexa vamos a recibir al último comediato ¿está preparado Ciorno? ¿está preparado Ciorno? reciban aquí en el escenario con un fuerte aplauso a Aldo Bejines ¿qué tal? mi nombre es Aldo Bejines oigan, padezco una enfermedad soy hipocondriaco soy hipocondriaco y sé que soy hipocondriaco porque yo me lo diagnostiqué si lo piensan bien el video de una cesárea es el unboxing de un bebé ¿saben? yo no trabajo en una papelería porque me daría mucha pena dar una mala impresión tengo un miedo sobre la muerte muy concreto tengo miedo de que se me olvide borrar el historial antes de morir porque no se habla mucho sobre esto pero estoy convencido de que tu familia checa tu computadora cuando te mueres y el porno como quiera pero que pinche pena que vean que busco como borrar una hoja blanca en Word me salió un grano en el huevo izquierdo ¿es normal? mujer, casos de la vida real capítulos completos ¿saben? es rara la gente el otro día fue que hace una tía y había un chingo de mosquitos y le digo a mi tía tía no mames hay un chingo de mosquitos y me dice pues espántalos hijo y empiezo yo ¿no? espantarlos ¡órale culeros! aquí se aparece una niña no funcionó yo creo que eran agnósticos los mosquitos nos asustaron pero yo creo que sí se enojaron porque esa vez me dio dengue oigan, soy un comediante de cultura pop por lo tanto les voy a hablar sobre unos personajes que yo creo que todos conocemos vamos a ver si adivinan se trata de unos soldados que están vestidos de blanco que no son muy inteligentes y que trabajan para el imperio la guardia nacional por supuesto igual y pensaron en los stormtroopers de Star Wars si tiene todo el sentido del mundo porque ambos trabajan para fabricar esta mega obra maligna por un lado la estrella de la muerte y por el otro el tren maya pero yo siento que se parecen más como al ejército de clones también de Star Wars porque todos tienen la misma cara oaxaqueña que, o sea todo bien con los oaxaqueños pero si me va a detener uno vestido de blanco prefiero que se enta que iría a la guelaguetza y no en la carretera México-Celaya no entiendo muy bien a la guardia nacional no entiendo no entiendo si son policía no entiendo si son ejército y no entiendo por qué su camuflaje es para estar en la nieve neta hay tantos criminales en el nevado de Toluca o sea en Toluca sí pero en el nevado no lo sé no puedo respetarlos si están vestidos así en este país solo hay un funcionario vestido de blanco al que puedo respetar y es a los botargueros del doctor Simi nunca he visto un miembro de la guardia nacional mover las caderas con tal ímpetu no entiendo muy bien este par de la vestimenta hay una frase que no entiendo esta frase de güey qué miedo que te pare un militar con tenis qué miedo que te pare un militar y ya no entiendo qué tiene que ver el calzado por mí puede traer puestos guaraches o botas tribaleras y voy a estar bastante preocupado yo y mis 42 amigos está complicada la situación en el país como la situación de violencia el otro día me intentaron asaltar cuando le conté a mi hermano me regañó me dijo güey es que es tu culpa tienes que caminar firme rudo con confianza que el asaltante es el que tenga miedo y no tú ahora cuando camino de noche en un barrio culero y veo que alguien se acerca hacia mí ya sé qué hacer órale culero aquí se aparece una niña no funcionó nomás me navajió y me quitó el cel yo creo que era agnóstico el asaltante oigan he subido algunos de mis chistes a redes sociales y el otro día me marcó mi papá y me dice hijo he estado viendo tus videos y yo primero me preocupé porque en mis chistes digo más veces la palabra verga de las que él me ha dicho te quiero pero lo que dijo después me tranquilizó me dijo me da mucho gusto que haya tanta gente que te apoye y le digo muchas gracias papá y me dice sí además tienes como que muchos likes y reproducciones y le digo sí les ha ido bien y me dice no lo que más me sorprende es que sepas tanto de ganadería como que le aprendiste mucho a tu abuelo y así ¿qué? me dice lo que sí me saca ¿dónde es como que haces el acento colombiano? como que es parte de tu personaje y yo al penas le iba a decir así de papá no soy ese niño pero antes de que pudiera hablar mi papá me dice hijo estoy muy orgulloso de ti y yo con un nudo en la garganta le digo chao granjero y le colgué a la verga muchas gracias yo fui Aldo Vejines que siga el aplauso para Aldo que siga el aplauso para Aldo Aldo vejines sí desde siempre suena a vaginas si te habían dicho ¿no? vaginas Aldo jamás 22 años de vida nunca había escuchado que alguien hiciera esa comparación tan inteligente Aldo vaginas jamás qué bueno soy el primero jajaja te voy a dejar con un viejo bien vestido reciban aquí en el escenario al tío Robert que poca madre que descalabraste a Raúl Jiménez el comediante anterior le mordió la cabeza a Aldo pensando que era una maruchan en el camarino el cojo se quiso coger este cabrón porque pensó que era un borrego tu cabeza es como la friki plaza porque está llena de chinos de mierda no me gustó tu rutina de Star Wars atentamente Roberto ya va de hot no me gustó tu rutina de Star Wars atentamente el EWOC cortito EWOC cortito EWOC cortito sí, sí, sí pero ya pinta un árbol feliz este show es como el pantalón del comediante anterior porque cerró bien culero y yo pensando que lo peor de Querétaro era la porra de los gallos el comediante anterior la verga no se la haya cuántos comediantes representando desordens alimenticios se van a subir hoy pareces el hijo que dejó Ronaldinho cuando fue un teíbol en Salamanca un aplauso el aplauso para toda la mesa de la logia también que siga fuerte el aplauso para Alexa Suart Domingo Aceves luego a Carlos Escalante y por supuesto Chaparro Salazar el agua cortito fueron un extraordinario público de verdad muchísimas gracias que gusto que estén que estén tan activos tan vivos a diferencia del señor Daniel entonces de verdad muchísimas gracias y nos despedimos con un ya clásico y orgulloso que Dios te bendiga muchísimas gracias Teresita nos vemos pronto querétaro